Estar aquí con ustedes, pensé que me iba a hacer pasar vergüenza el Pastor Yáñez. Cada vez que me introducen, me introducen de otra manera. Si quieren saber, después a la salida les digo. Pero así, como él dijo, yo tuve el privilegio de crecer acá en San Rafael. Mis padres son misioneros y ellos en el año 92 vinieron acá a la Argentina como misioneros. Yo tenía ocho años y estuvieron acá trabajando con el Pastor Espinosa por cuatro años y medio. Y yo tuve el privilegio de venir a la primera conferencia de jóvenes. Ahora, no podía participar de los juegos, eran chiquitos, pero sí me dejaban venir a las predicaciones. Y recuerdo, éramos un grupito chiquito, 40, 50 personas. Y qué lindo ver lo que el Señor está haciendo, ¿no? Que tuvieron que agregar lugares para que la gente pueda entrar. Es una bendición. Y todo eso viene a través también de mucho trabajo de los pastores, de los líderes. El Pastor Yáñez, el trabajo que él hace acá. Todos los obreros. Así que, bueno, quiero tomar un tiempo también para agradecer a todos los que han trabajado para que esta conferencia sea posible. Por cada joven que hizo el esfuerzo para estar. Sabemos que, bueno, esto cuesta dinero. Y tenemos al Pastor Yáñez, que si no pagaste, está ahí arriba tuyo. Así que, bueno, es una bendición estar aquí con ustedes. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en esta mañana al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, ahora en un ratito vamos a volver a capítulo 2, pero vamos a arrancar en el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Muy bien, ¿lo tienen? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, 1, dice lo siguiente. Mirad cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque él no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a quién? A él. Porque lo veremos tal como él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a quién? A sí mismo, así como él es puro. Vamos al Señor en una palabra de oración. Padre, gracias por una mañana más de vida. Padre, gracias por los hermosos especiales que hemos escuchado, por el privilegio de alabar tu nombre. Y Señor, ahora de poder abrir tus palabras por unos minutos, escudriñarla, saber qué es lo que tú tienes para nosotros y aplicarla también a nuestra vida. Señor, te pido que me uses, que me des las palabras justas, necesarias, Señor, y que tú seas el que trabaja en el corazón de los jóvenes de cada uno en esta mañana. En el precioso nombre de Jesús, amén. Le he puesto de título al mensaje esto. Lo que seremos, debemos ser hoy. Si algún día vamos a ser alguien, vamos a ser personas diferentes. Pero lo que vamos a hacer en el futuro, necesitamos también estar viviendo hoy. Ahora, hay un evento afuera del mundial, un evento deportivo, que ocurre cada cuatro años. ¿Alguien sabe cuál es? Los olímpicos. Los olímpicos. Ocurre en el año que viene, 2024, más o menos en esta fecha. Y todos saben que para poder participar en los olímpicos, uno se tiene que, ¿qué? Preparar. Uno tiene que entrenarse. Ya personas de todo el mundo se están preparando para este evento tan grande, para poder salir, para poder llevar la bandera de su país, para poder representarlos bien. Quieren llegar a los olímpicos en su mejor condición posible. No quieren hacer pasar vergüenza a su país. Esos quieren representarlos con honor. Esos quieren que lo aplauden. Esos quieren que todo el pueblo hable de cómo jugaron, o cómo corrieron, o cómo saltaron, cómo nadaron, pero quieren hacerlos orgullosos a su país. Ahora, imagínense por un minuto que yo les digo a ustedes, yo el año que viene voy a participar de los Juegos Olímpicos. Algunos ya me están mirando, uh, pastor, estás loco. Primero, no estás en condiciones. ¿Qué estás haciendo, pastor? Para prepararte, dime, quiero saber, para no seguir lo que estás haciendo. Bueno, y yo te digo, bueno, la verdad que yo me estoy preparando así. Me acuesto como a las 3, 4 de la mañana, paso jugando a los videojuegos, me levanto a las 11, 11 y media, cuando me dan las ganas, cuando me levanto, cruzo acá la avenida, me voy a la panadería Belén, lo conocen, acá enfrente, y tienen unas tortitas riquísimas, las chatitas son las mejores, y no sé, me como una media docena de chatitas, y después los churros, uh, también con dulce de leche, son para, uh, comer todo el día, y me como unos 3 churros. ¿En serio, pastor? Sí. Y bueno, llega el mediodía, y un poco más, 2, 2 y media, y me voy a McDonald's. ¿Quién le gusta el McDonald's? Bueno, algunos. ¿Eh, McDonald's? Y esa comida tan saludable que cocinan ahí. Y le digo, sí, dame un triple Big Mac. Ah, y ponele bacon, ponele cheddar, y después dame también unas papas con cheddar y también bacon. Dame dos de cada uno. Ah. Y dame una coca grande, y yo creo que ahí estaríamos bien. Me como todo eso. Ah, qué apetito, pastor. Bueno, llega la noche, y como me voy a dormir a las 3, 4 de la mañana, tengo que comer light, voy acá a los carritos y me compro tres choripanes. Ah, qué dieta. Y yo hago eso de aquí hasta que lleguen los olímpicos. Ahora, ¿quién piensa que yo voy a estar preparado para los Juegos Olímpicos? No. Yo no voy a estar ni preparado ni voy a estar, voy a estar en el hospital, en Permo. No voy a estar preparado para los Juegos Olímpicos. Entonces, que yo les diga que estoy preparando, no significa que me estoy preparando. Simplemente porque yo les digo una cosa, no significa que lo estoy haciendo. La evidencia es que lo que yo diga sea evidente mi manera de vivir. Si yo digo que voy a ir a los Olímpicos, la evidencia sería que yo me esté controlando, que yo estaría haciendo ejercicio, y te digo que en este ejemplo no hice ejercicio hasta la primaria. O sea, no vengo haciendo ejercicio. Entonces usted dice, pastor, algo está mal porque se está contradiciendo en tu manera de vivir. ¿Están siguiendo? Bueno, eso es lo que está pasando acá. Habían cristianos que estaban profesando ser hijos de Dios. Sí, yo amo al Señor. El domingo cantan al Señor. En la actividad de jóvenes están ahí. Pero hay algo que no anda bien porque su vida contradice lo que dicen en la iglesia. Lo que dicen es ser hijos de Dios. Cristianos. Ahora, miremos el capítulo 2, versículo 15, que ya venimos, lo citamos hace un poquito. Él dice acá, no améis, ¿qué? Al mundo. Está hablando a los cristianos. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y da una lista, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de quién? Del Padre. Ahora, esto no es tan complicado. Pero tengo que decirte, estamos viviendo en el mundo, y no se puede evitar, y el enemigo está haciendo todo lo posible para que tu corazón esté entregado a las cosas del mundo. Él no quiere que vos estés entregado al Señor. Entonces, Juan le está animando, le está diciendo, miren, hermanos, no amen a las cosas de este mundo. Y en el versículo 17, él dice, el mundo pasa. Y sus deseos. Todas estas cosas van a pasar. Son por un tiempo nomás. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora, no puede ser más claro. Y luego él les da como una motivación para no irse al mundo. Versículo 18. Hijitos. Hijitos. Cristianos. ¿Sabes qué? Los últimos tiempos. Y al final dice, bueno, lo vamos a leer todo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que son los últimos tiempos. Sabemos que son los últimos tiempos, hermanos, porque han surgido muchos anticristos. Sabemos que un día va a haber un anticristo, pero ahora hay muchos anticristos. Hay muchos que se oponen a las verdades de Dios. Que están enseñando cosas en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso, hermanos, sabemos que estamos en los últimos tiempos. Entonces, ahora es el tiempo para vivir para el Señor. No para vivir para el mundo. No para vivir según tus deseos carnales. Porque ya estamos en los últimos tiempos. Y eso significa que el Señor puede venir hoy. Y luego da una lista de falsas enseñanzas que estaban enseñando. Y les anima en el versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en quién. En Él. Hijitos, permaneced en Él. Permaneced en Dios. Permaneced en Él. Porque vale la pena. Para que cuando Él se manifiesta, cuando Él venga. Tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Él venga, no tenemos que tener vergüenza. Mira cómo está mi vida. Mira en el lío en el cual estoy. Mira cómo estoy viviendo. Estoy viviendo según los deseos de la carne. Según los deseos de los ojos. De la vanagloria del mundo. Esto no es posible. Estoy dejando ser influenciado por falsas enseñanzas. Por anticristos que están diciendo. Cristo no le importa cómo bebés tu vida. Total, si vas a la iglesia del domingo. Está bien. Después podés vivir como querés. Podés tener las amistades que querés. Podés escuchar la música que querés. Podés mirar lo que querés en tu celular. Ah, y nos están enseñando eso. No es tan importante la vestimenta. Total, Dios no mira cómo nos vestimos. Él mira el corazón. Perdón, y te lo dicen con una sonrisa. Perdón, Dios es un Dios santo. Y Él sí le interesa cómo usted se viste. Y Él sí le interesa lo que usted anda escuchando. Y Él sí le interesa lo que usted anda mirando en el celular. Y Él sí le interesa las palabras que usted anda diciendo en los dormitorios. Las palabras que usted dice en la cancha de fútbol. Con quienes se anda juntando. Dios le interesa. Y quiero decirle que uno de mis temores es que hay muchos que dicen, yo amo a Dios, pero cuando miramos su conducta, no es que yo ando juzgando. Ay, pastor, la Biblia dice que no debes juzgar. Yo no estoy juzgando, pero la evidencia es que algo no está bien. Porque decís ser hijo de Dios, pero no lo demuestras. Entonces, bueno, Juan les va a dar a decir algunas cositas como para animarlos a seguir, permanecer en Él. Miren versículo 1. Ahora, ¿cuál es el objetivo final del Padre para cada uno de sus hijos? ¿Alguien sabe? Levanten la mano. ¿Cuál es el objetivo final del Padre para sus hijos? Para que seamos semejantes a Él. Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, que seamos como Él. Entonces, deberíamos preguntar, ¿qué estoy haciendo para ser como Él es? ¿Cómo me estoy preparando en mi vida diaria para ser más como Cristo? ¿Qué hábitos estoy teniendo para poder lograr cumplir el objetivo final del Padre para poder ser más como Él? Bueno, Él dice ahora, versículo 3, 1, perdón. Mirá cuál amor nos ha dado, ¿quién? El Padre. Primero Juan dice, yo quiero que ustedes miren el amor que el Padre les ha dado. Mirar, dice, significa básicamente esto. Saber. Estar atentos. Considerar. Yo quiero que ustedes sepan del amor que el Padre les ha dado. Quiero que ustedes estén atentos a este amor. Quiero que ustedes consideran el amor del Padre que Él te dio. No, no es porque usted lo merecía, no es porque usted es bueno, no es porque usted nació en una familia buena, con riquezas, en un lugar bonito. No, no es que vos hiciste algo para merecer este amor, pero es algo que Él te dio aún cuando eres pecador. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre. Este amor de la cual está hablando acá es un amor que permanece. Un amor que no se puede quitar, que no se puede sacar. Vamos rápido, no pierden su lugar, pero a Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Romanos 8, 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de quién? De Cristo. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. El versículo 28, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces él dice, mirad, estén atentos a ver cuál amor nos ha dado el Padre, un amor que nadie los puede separar de ese amor de Dios. Dios es un amor, si se puede decirlo así, eterno. Ahora, a mí me gusta el café. ¿Alguien más le gusta el café? Bien, todo espiritual es acá. ¿Café con leche? Ah, mejor todavía. A mí me gusta el café con leche. Me gusta levantarme a la mañana, hacer mi tacita de café con leche, abrir la Biblia, leerlo. A mi señora le gusta el café negro. No sé qué le pasa. Ahora, una cosa es cierta. Cuando yo le echo la leche al café, ya no puedo sacar la leche. ¿Sí o no? Ya es algo permanente. O lo tomo o lo tiro. Pero ya no hay forma de sacar la leche del café. Cuando yo le pongo azúcar, ahora no le pongo azúcar, pero si le pongo azúcar, ya no puedo sacar el azúcar del café. O sea, este es el amor de Dios. Cuando Él entra en mí, cuando su amor entra en mí, o sea, cuando Él me salva, ya no hay nada que puede sacar eso de mí. Su amor permanece para siempre. Así que miren, ustedes son hijos de Dios. Ustedes tienen el amor de Dios en sus vidas. ¡Gloria al Señor! ¡Qué ánimo saber que Él te amó tanto! Dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos dio este amor? El Padre. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué ha dado a quién? A su Hijo unigénito. Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? Bueno, un amor que no se puede sacar. Un amor que miró más allá de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras debilidades. Un amor que lo llevó a mandar a su único Hijo a morir en nuestro lugar. Piensen eso por un minuto. Alguien que te amó tanto para mandar su único Hijo para venir a este mundo, vivir entre pecadores, ser rechazado de la humanidad, ser crucificado por ellos. Él hizo todo esto, no porque no tenía nada más para hacer. Él hizo todo esto por amor a nosotros. El justo murió por el injusto. Su amor miró más allá de tus pecados. Su amor vio la necesidad de un Salvador. Este es un amor que no se encuentra en el mundo. Es un amor glorioso. Es un amor santo. Es un amor sin límites. El Padre, piensen, el Todopoderoso, el Creador de todo, amó a nosotros tanto que dijo, voy a mandar a mi Hijo para pagar tu precio. Y por eso, miren lo que dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Para que yo, un indigno pecador, pueda ser llamado hijo de Dios. Si sos salvo, sos un hijo de Dios. Perteneces al rey, perteneces al que te amó tanto para pagar tu precio. Gloria al Señor. Quiero que estén atentos a esto. Quiero que sepan acerca de esto. Porque es probable que no lo están enseñando en ese momento las doctrinas falsas que habían. Ellos estaban negando que Jesús era el Cristo. Ellos estaban negando la Trinidad. Estaban negando otras cosas. Ey, pero mirá lo que yo te voy a decir. Él te ama. Él murió por tu lugar. Él pagó el precio. Dios, sos un hijo de Dios. Juan 1, 23, dice más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio postestar de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora miremos versículo 2. Perdón, al final del versículo 1. Por esto, el mundo no nos conoce. Porque no lo conoció a él. Ahora, si estás viviendo para Cristo, gloria al Señor. Pero no pienses, porque estás viviendo para Cristo, que el mundo te va a aceptar. Ahora, yo estoy hablando si tu conducta es una conducta de un cristiano. Yo estoy hablando de que si vas a tener convicciones y vas a parar por lo que es derecho, para lo que es bueno, para lo que es agradable delante de los ojos de Dios. Yo estoy hablando, si vas a ser uno de esos cristianos, cuando escuchás a otro maldecir, que no vas a tener vergüenza de decirle, hey, para en un momento. Yo estoy diciendo que cuando entres en un restaurante y tienen cosas en el televisor, que ni los niños ni vos deberías de estar mirando, que le digas, por favor, ¿podés cambiar el canal? Yo no quiero ver esas cosas. Yo estoy hablando en tu colegio, cuando están hablando de perversidades y de chistes malos, que tengas convicciones y que digas, mirá, acá no hablan de eso enfrente de mí. ¿Pueden apagar esa música, por favor? No que vos vayas y que digas, wow, ese grupo me encanta. ¡Vamos! ¡Uh, a ver ese chiste! No, pero si vas a vivir para Cristo, no esperes que el mundo te conozca, que te acepte, que te aplaudan, que te digan buen trabajo. Si vas a defender lo que la palabra de Dios dice acerca del matrimonio, te van a poner de lado. Pero no te sorprendas, si a mí mismo me rechazaron, a mí no me conocen, es lo normal, si vas a ser diferente, lo normal es que no te van a aceptar, y ser diferente es bueno, porque a mí no me aceptaron. Entonces quiero decirte esto, no tengas miedo de ser diferente, no tengas miedo de tener convicciones, es una demuestra que realmente estás viviendo para Cristo, no esperes que cuando entres a la escuela, que todos te digan, ah, mira ahí viene, eh, eh, fulano, vamos todos. No. ¿Me están siguiendo? Bien. Dice versículo 2. Amados, 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 hablando a los cristianos, ahora somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora mismo, hoy, el 20 de julio del 2023, ustedes, ustedes, hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos amados. Ahora somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, ¿significa qué? Que no somos hijos del enemigo, del diablo, de Satanás. Pertenecemos a él. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No nos da un detalle. Simplemente nos dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser en el futuro, cuando él venga. Pero una cosa sí sabemos, que cuando él se manifieste, cuando él venga por sus hijos, seremos semejantes, ¿a quién? ¡A él! En el arrebatamiento, cuando él venga por sus hijos, vamos a ser transformados. En abrir y cerrar de ojos. Vamos a, futuro, tener cuerpos glorificados. No vamos a tener este mismo cuerpo. Vamos a ser transformados. Vamos a vivir sin dolor. Vamos a vivir sin necesidad de comer. Vamos a vivir sin tristeza. Vamos a vivir sin luchar contra los deseos de la carne. Vamos a vivir en la santidad con él por toda la eternidad. Dice, seremos semejante ¿a quién? Seremos semejante a él. Él es santo. Él es puro. Yo voy a ser semejante a él porque le veré tal como él es. Y alguien lo dijo de esta manera. No lo veremos como fue cuando vino la primera vez. No lo veremos como es ahora por fe. Sino que lo vamos a ver como eso que significa realmente veremos la totalidad de su gloria. veremos la totalidad de la gloria de Dios. Veremos la santidad de Dios. Veremos la grandeza de Dios. Y en ese día vamos a quedarnos wow impresionante. yo no sabía que era tan glorioso. Qué lindo va a ser ese día cuando lo veremos tal como él es en la totalidad de su gloria. ahora la clave está acá en versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. A través de la Biblia vemos tres tres veces que no debemos transformarnos a qué a este mundo. Tu pastor de jóvenes seguramente que te habla muchas veces de no conformarte a los a este mundo y a sus deseos y y seguir las tradiciones de hoy. Te están enseñando a permanecer en Cristo a ser más como él ser transformados más a la imagen de Cristo. Ya sabemos que la que el objetivo final de Dios para sus hijos es ser más como él y ahora Juan dice todo aquel que tiene esta esperanza no deja nadie afuera si todo hijo de Dios no importa tu edad no importa si sos pastor no importa si sos director de jóvenes no importa si sos un joven en tu iglesia no importa si sos más pequeño 8 o 10 años todo aquel para que quede bien claro eso significa que yo también eso significa que usted también no importa dónde estás en tu vida espiritual no importa cuánto de la Biblia sabes no importa qué títulos tenés no importa cuánto estudias la palabra de Dios y a cuántos campamentos has ido no importa a cuántas reuniones por la semana vas no 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 todo aquel cada cristiano cada persona que profesa ser un hijo de Dios que tiene esta esperanza qué esperanza que un día el Señor va a regresar nos va a sacar de este mundo nos va a dar un cuerpo glorificado y que lo vamos a ver tal como Él es o sea cada hijo de Dios que tiene esta esperanza hay algo que tiene que ser hay que se purifique así mismo debes purificarte así como Él es puro esta palabra purificar acá no es de purificarte una sola vez listo ya acepté a Cristo ahora soy puro es un acto de todos los días constante de estar purificando tu vida eliminando cosas que están contaminándote eliminando cosas que te están alejando de donde Dios quiere que estés es purificando tu vida para que cada día pueda ser más como Él es santo nunca vas a llegar como Él es aquí en la tierra pero la idea es que cada año que vengas a la conferencia uno puede decir wow mira como ha crecido fulano el año pasado batallaba con esto pero gloria al Señor ese pecado lo ha dejado que se esté purificando no que vivas como tú quieres ahora yo tenía pileta en casa ¿alguien más tiene pileta en casa? algunos bueno nadie ahí el pastor yaña pelo pincho ¿no? ahora para mantener una pileta ¿qué hay que hacer? hay que purificar el agua entonces yo todos los días iba prendía la bomba para purificarlo sacar las contaminaciones le echaba cloro les ponía las pastillas porque no me quiero meter a una pileta contaminada ¿alguien más se quiere ir a la pileta ve cositas flotando arriba? no ¿ve que el agua no es blanca? no uno quiere saber que la pileta esté limpia esté sin contaminación pero esto no es prender la bomba una vez al año es algo continuo todos los días tenía que hacerlo esto de purificarse no es solamente acá en la conferencia si uno debe purificarse debe venir tomar decisiones pero ahora el viernes muchos se van a casa y van a estar de vuelta en el mundo y no van a estar los líderes ahí al lado tuyo y van a venir las tentaciones del mundo y ahí es cuando vas a tener que purificarte sacar cosas que se están contaminando que no te están acercando a Dios cada uno o dice se purifica a sí mismo así como él es puro bueno ¿cómo podemos purificarnos? bueno permanecer en él permanecer en su palabra permanecer en la casa de Dios permanecer en comunión con Dios eliminar sacar cosas de nuestra vida que no agradan a Dios sacar los deseos de la carne sacar los deseos de los ojos vamos a ver cosas no podemos evitarlo no es un pecado que yo vea pero si es un pecado cuando yo me pongo a meditar en lo que vi un día vamos a estar en la presencia de Dios en su presencia vamos a ser puros y santos eso es lo que vamos a ser futuro pero hoy debería de estar viviendo de tal manera viviendo mi vida de una manera santa y pura delante de para cuando él regrese no esté avergonzado le voy a contar una historia verdadera había una jovencita que se llamaba Vanessa Vanessa iba a salir un viernes a la noche con sus amigos y los amigos decidieron ir a un lugar apropiado ya saben no tengo que entrar en más detalles Vanessa frenó un minuto y dijo chicos yo no voy a poder ir a donde ustedes van me van a tener que llevar a casa porque mis padres no aprueban de esos lugares ahora ya saben las otras jovencitas empezaban a burlar de ella que te crees que son mejor la santita ay porque no venís con nosotros y luego una le dijo esto o le preguntó tenés miedo que tus padres te van a lastimar ella respondió ella respondió yo no tengo miedo que le va a lastimar a mí yo tengo miedo que voy a lastimar a mi padre celestial usted usted tiene miedo de lastimar a tu padre celestial que te amó tanto para mandar a su único hijo para que usted pudiera ser llamado hijo de Dios usted vive su vida como un increíble según lo deseo de la carne y estás diciendo que sos un cristiano pero no hay evidencia todas las cosas que haces te muestran algo más quiero decirles que tus ideas sobre la santidad deben venir de este libro y no deben venir de tus amistades y no deben venir de Hollywood y no deben venir del internet y no deben venir de TikTok y no deben venir del YouTube y no deben venir del Facebook y no deben venir del Messenger creo que vivimos en una sociedad donde estamos dejando que todo eso tenga influencia sobre nuestras vidas y las ideas sobre la santidad ya no vienen sobre lo que la palabra de Dios dice ya viene con lo que es popular y ya es popular hoy que las mujeres se visten de una manera muy provocativas y ya no les da vergüenza andar mostrando partes de su cuerpo que no le pertenecen a un hombre mirar sino es su esposo y ya andamos con hombres que no saben cómo ser un hombre y que andan caminando así con los pantalones tan apretados que ya de atrás parece que es una mujer y ya con hombres con pelo largo por acá y uno dice wow es un hombre una mujer y ya si fuéramos a revisar tu celular en esta mañana tendrías vergüenza porque si yo lo traigo acá adelante y empiezo a mirar los mensajes de esta semana no son mensajes apropiados no son mensajes puros no son mensajes hablando bien de tal persona son mensajes impuros si yo veniera a mirar lo que estuviste surfeando o mirando en internet serían cosas impuras serían cosas que te están contaminando pero luego dices yo soy un hijo de Dios en serio wow si esto es lo que dice un hijo de Dios ¿qué es lo que están diciendo los hijos del enemigo? yo soy un hijo de Dios por acá arriba la falda en serio eso no es lo que Dios es eso no es lo que voy a hacer un día volvemos a la historia de los olímpicos vamos a decir que seguía a los olímpicos tenía conexiones y me dejaron ir aunque yo vivía esa manera de vivir que no encajaba con lo que yo estaba haciendo entonces me dijeron si mira te tenemos lástima vení salgo redondo a los olímpicos el traje está que explota hola prepárense para que no me puedo agachar la pierna había que tocar acá abajo el pie se marca listo ya agua por favor así voy a llegar a los olímpicos todo contaminado con esas comidas chatarras que no me ayudaron para nada algunos cristianos van a llegar a la avenida del señor así lleno de contaminación lleno de comidas chatarras de este mundo y van a tener vergüenza no van a estar confiados vergonzosos joven que la palabra de dios sea el que decide acerca de la santidad no tus emociones no las costumbres modernas porque la palabra de dios permanece para siempre y él no ha cambiado él sigue siendo santo y usted un día va a ser santo entonces lo que serás en aquel día deberías de estar viviendo hoy hoy purifícate a sí mismo así como él es puro padre amado gracias por tu palabra señor estamos contentos de ver tantos jóvenes nos trae gozo alegría de ver lo que tú has hecho pero señor no solamente queremos tener este templo lleno queremos tener este templo lleno con cristianos que lo que dicen es evidente según su conducta no solamente queremos que muchos digan cristianos que bueno pero queremos verlo en su manera de vivir queremos ver que se estén purificando como ustedes puros señor puede ser que hay alguien en esta mañana ellos aún no te conocen no han no han experimentado el amor de Dios todavía no tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios pero tu amor en esta mañana les quiere perdonar de sus pecados para que ellos también pueden ser llamados hijos de Dios bendigas este tiempo de invitación ayúdanos a responder a no tener miedo vergüenza de que va a mirar es decir nuestro vecino esa chica ese chico pero a tomar en serio nuestra vida cristiana y decidir que vamos a vivir vidas puras para que cuando tú vengas podemos entrar confiados delante de ti te amamos en el nombre de Jesús amén amén